Porque nos ha dado libertad, a él le cantamos con el corazón, cuando se hemos venido a adorarle. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en que va, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en que va, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, en donde dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, en donde dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios la gracia, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios la gracia, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Dice, toda la noche sin parar, cantando alabanzas a mi Dios, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Dice, toda la noche sin parar, cantando alabanzas a mi Dios, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Dice, toda la noche sin parar, cantando alabanzas a mi Dios, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Dice, toda la noche sin parar, cantando alabanzas a mi Dios, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Dice, toda la noche sin parar, cantando alabanzas a mi Dios, visitante alabanzas a mi Dios, bendita a mi Dios, bendita a mi Dios, bendita a mi Dios. El enemigo pensó que cuando él murió, el enemigo dijo, lo derroté. Pero sabemos, no sabía que mi Dios es más poderoso al tercer día. Resucitó dentro de los muertos, ahora vive, Dios está en este lugar. Pues ha llevado todos mis dolores, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Pues ha llevado todos mis dolores, me ha hecho libre. No podemos parar. Y no, no puedo parar de adorarte. No, no puedo parar de cantarte. No, no puedo parar de adorarte, Cristo. No, no puedo parar de adorarte. No, no puedo parar de cantarte. No, no puedo parar de adorarte, Cristo. ¿Cuántos hemos venido a celebrar fiesta del Señor? Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová, en honor a Jehová. Sonaré el pandero, tocaré trompeta en honor a Jehová, en honor a Jehová. Y yo haré, y yo haré una fiesta a Jehová, sonaré el pandero a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová. Gracias te damos Padre, gracias Hijo, y gracias Espíritu Santo, hemos venido a celebrar fiestas Jehová. ¡Aláveres! ¡No te canses de adorar! ¡Qué lindo es nuestro Dios! Porque en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ahora podemos testificar, podemos declarar, podemos decir con seguridad que ahora no solamente se mueve sobre las aguas, ahora se mueve dentro de la iglesia, ahora se mueve dentro de nuestra familia, de nuestros hogares, de nuestros hijos, porque aquí estamos adorando su nombre, a su nombre. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón, Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, Jerusalén, qué bonito eres, calles de oro, mar de cristal, su gloria cubrió los cielos y la iglesia se llenó de su alabanza, su gloria cubrió los cielos, y la iglesia se llenó de su alabanza, el resplandor fue como la luz, cosas brillantes salían de sus manos, ahí estaba escondido su poder, ahí estaba escondido su poder, y no vivo yo. Para mí el morir es vivir, y no vivo yo, poderoso Dios, para mí el morir es vivir, declaralo con tu boca, para mí el morir es vivir, un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe, un paso más, un paso más de fe. Adelante hermano, adelante hermano, adelante hermano, que allá en los cielos nos espera un galardor, y que hace Dios, hace maravillas, y que hace Dios, hace maravillas, cantar a Jehová, alabar a Jehová, y que, 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 que como Jehová, que con su poder el mar abrió, que, 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 que como Jehová, que con su poder el mar abrió, oirá a las naciones lo que hizo, temblará cuando vea sus prodigios, su pueblo, su pueblo, su pueblo, le alabará, pero danzará, y dirá, que, que como Jehová, pronto vendrá al Señor, su iglesia a levantar, gloriosa, la iglesia que compró, a precio de sangre preciosa, sus ángeles vendrá, ahí se reunirá, su pueblo, ahí yo quiero estar, para escuchar su voz, cuando él me diga, de buen siervo, ay, yo quiero estar, oiga, que linda iglesia, de buen siervo, estarás tú velando, como las diez vírgenes, estarás tú velando, como las diez vírgenes, y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas, se fueron con él, y a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban apercibidas, se fueron con él, ¡Oh, oh, 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 Bendito el que viene en el nombre del Señor Con todas mis fuerzas lo diga nuestra voz En las alturas, oh sana En las alturas, oh sana Allá en el cielo hay un hogar Una corona para heredar Si tú te duermes y el otro vendrá Y tu corona Allá en el cielo hay un hogar Una corona para heredar Si tú te duermes Y tu corona Qué bueno Si tuvieras fe como un granito de mostaza Sabes que muchas cosas haríamos con una fe tan grande Pero muchas veces la fe es tan corta Que no logramos saber Las cosas que Dios quiere que veamos Pero en esta hora le podemos decir Oh Dios, aumenten de cada día la fe Y dice Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías A las montañas Muévanse Muévanse Tú le dirías Dígalo Muévete Muévete Y la montaña se moverá Se moverá Se moverá La montaña se moverá Se moverá Con la sombra de Pedro Se sanaba a los enfermos Con la sombra de Pedro Se sanaba a los enfermos No era la sombra Dígalo Poderoso Poderoso Y tampoco Pedro Era porque Pedro Tenía el espíritu del Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu del Nazareno Nazareno, Nazareno Poderoso Dios, el Espíritu de Nazareno Y si lo alabas te gozas Y si lo alabas te gozas Y si lo alabas Y si lo alabas te gozas Y si lo alabas te gozas Y si lo alabas te gozas Y si lo alabas Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Dígalo Echándole leña al fuego Y si lo alabas te gozas Poderoso Dios, el Espíritu de Nazareno Y si lo alabas Y si lo alabas te gozas Y si lo alabas te gozas Iglesia Y si lo alabas Y si lo alabas Cuando le damos la gloria al Señor Y quien es el que vive Y a su nombre Aunque otros canten Para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré Yo alabaré El nombre de Jehová El nombre de Jehová Alabaré Aunque otros canten Para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré El nombre de Jehová El nombre de Jehová Alabaré Porque somos sacerdotes Llamado a ministrar en su presencia Y ahora Alabaré El santo nombre bendito de Jehová Porque somos sacerdotes Alabaré Alabaré El amado a ministrar en su presencia Y ahora El santo nombre bendito de Jehová Cuando se hemos venido a adorarle Cuando se hemos venido a exaltarle Cuando sentimos su presencia Y a su nombre Y a su nombre Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad 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 Solo dale la libertad Vamos Alaba la gloria de Dios hasta ahora Aquí está su presencia Inicé la libertad, la libertad, la libertad, déjate un ser por el Espíritu Santo esta mañana, hay mucha necesidad, ahora dile Señor, úsame como un instrumento, llena mi culpa, llena mi culpa, aleluya. Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios. Aquí está el poder de Dios, vamos, alaba la gloria de Dios, aleluya. Fuego, fuego queremos ya, fuego, fuego queremos ya, fuego, fuego queremos ya, fuego, fuego queremos más, fuego, fuego queremos más. Y dice, y esto significa, y esto significa, en victoria y en victoria, en victoria y en victoria. Y esto significa, en victoria y en victoria. En victoria y en victoria, en victoria la lucha, cuando decimos amén, dale ese alabanza de aplausos al creador, dale ese alabanza de aplausos a nuestro rey.